En primer lugar quiero traerle en este día tan especial, en un aniversario más, de esta Sociedad Cooperativa Popular Limitada, el saludo del Intendente de la Ciudad de Comodoro de Gavia, Carlos Linares. Y la verdad que escuchando las reflexiones que recién manifestaba el Presidente de la entidad respecto a la historia de nuestra cooperativa, y pensando un poco cómo los comodorenses estamos en este momento posicionados a nivel provincial, son estas las entidades que nos han hecho grandes a lo largo de la historia. Y estas entidades no nacieron por casualidad, sino que nacieron gracias al compromiso de cada uno de los pioneros y cada uno de los ciudadanos comodorenses que se sintieron comprometidos con tratar de buscar soluciones en ese momento a un tema energético y de brindar soluciones al resto de la ciudad. Muchas veces hablamos de diversificar los motores productores y las industrias de nuestra ciudad afuera del petróleo, pero no podemos pensar en ninguna industria si no tenemos energía, si no tenemos la sobra de energía que se merece tener una ciudad pujante, una ciudad con el compromiso que tienen nuestros ciudadanos de vivir pensando en trabajar y en poder hacer crecer cada día más esta ciudad. Así que necesitamos y vamos a ser muy vehementes en los reclamos de las obras que necesitamos en Comodoro. Estamos en un momento político muy bueno y eso tenemos que cuidarlo. Comodoro hoy no es una ciudad más dentro del contexto provincial respecto al sector político. Tenemos legisladores nacionales en el Senado, tenemos legisladores nacionales en la Cámara de Diputados de la Nación con peso específico, tenemos una integración dentro de la legislatura provincial con muchos nombres de la zona sur, pero tenemos que apoyarlos entre todos y tenemos que tratar de estar todos juntos. Así que el mensaje nuestro es decirle a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada que cuente con el municipio, que el municipio va a ser un defensor acérrimo de las instituciones que han hecho grandes en nuestra ciudad y la cooperativa es una de ellas, pero que tenemos que ser responsables en el cuidado de las responsabilidades que cada uno tiene que llevar adelante. Nosotros del municipio también tenemos nuestra autocrítica, tenemos nuestras responsabilidades que vamos a llevarlas adelante, siendo implacables con los colegados y siendo implacables con todos aquellos que generen inconvenientes importantes para que el servicio que presta la cooperativa sea cada día mejor. Así que Gabriel, Consejo de Administración y cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad sepan que este municipio, con el Intendente Carlos Linar a la cabeza, cada uno de los concejales que hoy están presentes, también Adriana Casonova, Shirley García, de un gran trabajo que vamos a hacer en el Consejo para poder proteger a nuestra cooperativa, sepan que siempre nos contarán al lado de ustedes, tratando de trabajar co-a-co-o para poder sacar la cooperativa adelante. Muchísimas gracias y feliz aniversario. Gracias.